¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Agustín Godoy, de aquí desde el Instituto San Pablo Apóstol. Muchos se habrán preguntado de cómo diagnosticar o inspeccionar una batería para entregar un diagnóstico de nuestro vehículo. En este caso, nos encontramos con una batería para realizarle mantenimiento. Porque tenemos dos tipos de baterías, una batería que es para realizarle mantenimiento y una de libre mantenimiento. En este caso, vamos a inspeccionar una batería que hay que realizarle mantenimiento. Nuestras baterías normalmente son unos componentes cuadrados que vienen en un recipiente con unos compartimientos o celdas que están conformadas de celdas positivas y celdas negativas. Esta batería cuenta con dos bornes, uno positivo y un borne negativo. Este borne positivo es el más grueso para identificarlo en una batería y tenemos un borne más delgado que es el negativo. En este caso, vamos a empezar diagnosticándola o verificando el estado de la misma. Entonces, debemos inspeccionar como tal su caja, que la caja se mantenga totalmente cuadradita y no que esté con unos, digamos, que esté soplada en los lados o en los costados debido a que si ella está en corto va a deformar la caja. En caso de que tengamos una deformación de eso, debemos, el paso a seguir es reemplazar nuestra batería. Si la batería en la inspección que estamos realizando está totalmente cuadradita y no está con deformaciones, significa que se encuentra en perfectas condiciones externas. También debemos verificar que no tenga ninguna fisura y esté evacuando toda su agua o líquido que esté dentro de la misma. En este caso, la inspección la realizaremos con un multímetro que nos va a permitir verificar el voltaje que se tiene acumulado en la misma. Normalmente, las baterías traen unos vasitos que nosotros podemos inspeccionar. Una de las inspecciones que nosotros debemos realizar es, destapando la batería, vamos a sacar una a una de las tapitas que se encuentran en cada alojamiento. Les recomiendo que a la hora de inspeccionar esta parte, el líquido no lo debemos acercar fácilmente a los ojos o a la ropa debido a que nos trae un ácido y nos puede perjudicar la salud. Con este multímetro, entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar el voltaje nominal que se encuentra en la batería. El voltaje nominal es el voltaje que nos va a dar entre el polo positivo y el polo negativo. En este caso, vamos a seleccionar una escala de voltaje de corriente directa. También en el multímetro me puede leer voltaje de corriente alterna, pero no es el caso. No vamos a medir corriente residencial, sino solamente corriente continua. Entonces, seleccionamos nuestra escalita de corriente continua para poder proceder a medir nuestra señora batería. Colocamos nuestro cablecito rojo del multímetro en el positivo y el cablecito negro en el negativo y obtenemos en el multímetro un voltaje nominal. En este caso, el voltaje nominal va a contar con 12.51 voltios. Esto es el voltaje nominal con que contamos para el encendido de nuestro automóvil o decimos que es la vida útil que se encuentra dentro de nuestra batería. ¿Cuál es la inspección que vamos a realizar o entregar un diagnóstico de la misma? La batería nos dice en su etiqueta que ella es de 12 voltios. Significa que está dentro de los parámetros según la lectura obtenida. Pero en muchas ocasiones encontramos que los bornes están sulfatados o con un polvito de color blanco alrededor del borne con su cable del motor. Entonces, significa que ese ácido sulfúrico que está dentro de mi batería se está saliendo o se está evaporando debido a que hay un corto dentro de la misma. Entonces, si tenemos un corto, con este multímetro podemos identificar cuál de los vasos o celdas que están dentro de la batería está generando esta sulfatación. Entonces, una manera de inspeccionarlo es que vamos a proceder a verificar que cada depósito tenga la cantidad de agua o ácido sulfúrico necesario para poder tomar la lectura. Vamos a llevar a cabo la prueba después de inspeccionar ese nivel. Entonces, significa que aquí vamos a tomar el voltaje nominal con respecto a cada uno de sus vasitos. Entonces, significa que el voltaje que tenemos en nuestra batería, voltaje nominal de 12.5, en este caso nos está dando 12.51, va a ser el mismo que está en cada uno de los vasitos. Normalmente diríamos que los 12 voltios se dividían por cada uno de ellos, nos debería dar alrededor de 2 voltios, pero vamos a sacar una tablita donde nos indica que cada uno de los vasos sí acumula o no acumula el voltaje correspondiente. Vamos a llevar la puntica roja de nuestro multímetro dentro del vasito que está más cerca al negativo del borne. Entonces, dejamos el cable negro de nuestro multímetro en el borne negativo y vamos a introducir este dentro del vasito. Cuando hacemos contacto con el agua, él nos va a arrojar un pequeño voltaje. En este caso nos está arrojando un voltaje de 1.9. Vamos a tenerlo en cuenta, es 1.9. Vamos a sacar de nuevo la puntica roja y la vamos a llevar al borne positivo y vamos a pasar el cable negro del multímetro otra vez al mismo vasito donde tomamos la lectura con el cable rojo. En este caso, el voltaje que me está dando es de 11.8. Entonces, vamos a tomar en cuenta los dos valores que nos dieron. 1.8 más los 11 voltios que nos dan ahorita. Si los sumamos, nos están dando el voltaje nominal que es el de la batería. Esto nos indica que el vaso que está más cerca al borne negativo se encuentra en perfectas condiciones, está manteniendo el voltaje o acumulando el voltaje en dado caso. Podemos hacerlo igualmente con cada uno de los vasitos. Vamos a hacerlo con este vaso que está más cerca al borne positivo. Continuamos con la medición como lo hicimos en el borne negativo. Vamos a hacerlo con este vasito que es el vaso que está más cerca al borne positivo. Entonces, vamos a sumergir este cable negro y vamos a tomar la lectura que nos esté dando con nuestro multímetro. En este caso, nos está dando 1.4 y me voy a devolver con este cablecito negro al borne negativo y voy a sumergir ahora el rojo sobre este de acá y nos está dando un voltaje de 11.06. Esto nos indica que la suma de los dos nos dan los 12 voltios. Lo que nos está indicando en este momento la batería con esta medición que estamos haciendo es que mantiene su voltaje nominal en cada uno de sus vasitos independientemente a la medición que le realicemos. Vamos a tomar uno del centro para verificar si los del centro están iguales que los de los extremos. En este caso me está dando 5.6 voltios sumergiendo el cable negro, vuelve a su borne negativo, ahora va el cable rojo sobre el mismo vasito y me da 6.2 voltios. De los 5 más los 6 me sigue dando 11. algo con los decimales, me aproxima a los 12 voltios nominales que tiene nuestra batería. Estos son unos tips que podemos tener en cuenta para diagnosticar nuestra batería teniendo un multímetro en estas condiciones. Ya ahí dentro es el mantenimiento que nosotros procedamos a realizarle. Ya debido a que hablamos de que puede haber una sulfatación en nuestros bornes, significa que debemos proceder a retirar los cables para poder lavar nuestra batería y hacerle el mantenimiento. Vamos a tapar de nuevo la batería, los tapones o tapas que traiga la batería deben mantener su posición original de donde nosotros los sacamos para que no se pierda el ajuste y no nos produzca una fuga de ácido sulfúrico o agua de batería o ácido de batería. En este caso, ¿cómo debemos lavar nuestra batería? Significa que después de haberle hecho ya la inspección, sabemos que nuestra batería está en condiciones de trabajo, procedemos a limpiarla o a verificar nuestros bornes. Recomendación, ¿cómo lavar? Significa que debo retirar los cables. ¿Qué cable voy a retirar primero? El cable a retirar de primeras en la batería siempre va a ser el negativo. Vamos a soltar primero los cables que estén anclados al borne negativo y por último vamos a soltar el cable positivo. Cuando ya retiremos esto acá, vamos a limpiar con agua y jabón cada uno de los bornes retirando toda la sulfatación que se tenga en esos bornes. Igualmente se debe hacer con los cables que están anclados acá. Cuando ya se tenga totalmente limpio esa parte de ahí, no se recomienda aplicarle grasa o algún solvente como lo que es la vaselina industrial, debido a que esta vaselina industrial o la grasa nos va a acumular mayor cantidad de mugre y se nos va a aislar rápidamente la batería. Debemos anclarla normal, sin ningún disolvente acá. Para eso las baterías normalmente traen unas almohadillitas en color verde o rojas que nos van a permitir que siempre se mantengan sin sulfatación. A la hora de volver a ensamblar nuestra batería, debemos que la batería en su alojamiento debe estar totalmente fija y debemos primero conectar el cable positivo, o sea, retroceder el proceso que hicimos anteriormente. Entonces, conectamos el cable positivo a su borne positivo y de últimas conectamos el borne negativo, ya que si una de las llaves que estemos manipulando cierra el circuito con la carrocería de mi vehículo, no nos va a ejecutar ningún corto. Si lo realizamos a la inversa, si conectamos primero el negativo y después el positivo, si vamos a cerrar el circuito entre el borne positivo y el negativo de nuestra carrocería, debido a que ya tenemos conectado este negativo. Entonces, siempre se debe hacer primero positivo y de últimas el negativo. Ese sería como el paso a paso para hacerle una conexión o desconexión de nuestra batería. Y la inspección después es que ella debe quedar bien fija a su puesto en la carrocería, o en este caso el habitáculo de nuestro motor debe estar totalmente fija para evitar inconvenientes, debido a que si ella se llega a mover demasiado, nos puede generar un corto o romperse la batería. Muchas gracias amigos, cualquier inquietud, por favor comunicarse a los teléfonos que aparecen o escribirnos a la página web. Muchas gracias.